Bueno, mis amigos, allá fue a parar Leopoldito hoy a España, la España de la España de Sánchez, pero la España donde ayer el partido de su papi, el partido de su papá Leopoldo, que es miembro del PC, del PP y de cómo se llama y del Parlamento Europeo. Entonces llega ya para que lo alojen los boliches en España, para que le den cobertura la derechita cobarde esta y los medios progres, los medios de la socialdemocracia, los medios de la defensa de la integración de géneros y de sexo y todas esas guarandingas que también Voluntad Popular asume, puesto que hasta eligió un transgénero para diputado en Venezuela, ha financiado por Soros el gran factotum de los progres a nivel mundial. Amigos, estas cosas están conectadas, pese a lo que la gente no sepa con precisión las cosas, pero no es casual que Leopoldo López se haya ido a España, donde está su papá y están los primos bolichicos. Bueno, mis amigos, ¿y qué podemos decir entonces sobre el futuro de España? Nada bueno, se los digo con absoluta tranquilidad. Solo un gobierno de Vox evitará la desgracia histórica de la fractura de España y de la crisis política y social al punto de que estalle la propia España en una hambruna, que es la que le queda como norte, como perspectiva inmediata, si no salen de esa peste de los Podemistas y del Sánchez este en el gobierno. Y bueno, nosotros somos expertos en eso los venezolanos. Ya padecimos a Sánchez y a Podemos durante 20 años y a la MUT también. Todo ese mapa político del gobierno de España y de sus alcahuetes son los que nosotros hemos padecido. En Chile los chilenos quieren entonces, quieren lo mismo, porque el gobierno de Piñera es un inútil completo que está dejando perder Chile en la anarquía completa. Y hay una especie de gobierno en el Parlamento que no gobierna a nadie y aquello va a la deriva, ya queman las iglesias, ya hacen lo que le da la gana. El izquierdismo chileno. Caramba, qué buen futuro tienen. Pero en Chile, felizmente, felizmente. El ejército ya dio una vez un Pinochet, puede haber un segundo, si es lo que quieran. Porque se les propuso durante años vivir en sana paz, pero tener una economía eficiente, productiva, que separara la locura de la repartidera, porque solo se puede repartir lo que has producido. Y eso sí quiere quedarte estancado. Si vas produciendo y repartiendo más de lo que produís, bueno, sencillamente te producen desempleo y masivas recortes en la salud pública, en la educación. Chile está padeciendo ya la dictadura de las organizaciones sociales. De dame, dame, dame. Cuánto hay para eso? Dame, dame, dame de la experiencia socialdemócrata, de la experiencia progre, del izquierdismo pedigüeño y chantajista, ya está arruinando a Chile. Y Piñera, que no tiene ni idea de lo que es gobernar frente a un país en crisis. Le tocó a la papaya de gobernar el post-pinochetismo con una economía muy productiva y una sociedad sólida, llena de grande equilibrio. Ahora que después de dos o tres gobiernos socialistas y democristianos que no tienen ninguna diferencia, se deterioró toda la elección, vuelve Chile a ser un enfermo, un enfermo mayor. Y las medidas van a ser las que siempre son las mismas que van a España, las mismas que va a llegar Venezuela, esa tiro lincho que van a tener que arreglar. Porque a diferencia de Argentina, valga el inciso, donde habiendo liquidado, habiendo mejor dicho, habiéndose liquidado a sí mismo las Fuerzas Armadas Argentinas por unas dictaduras, digamos, absolutamente, digamos, destinadas al fracaso por la matanchina insensata que originaron allí y una guerra más mal planteada que otra cosa, la guerra de Malvinas, terminaron siendo odiados en un país que quería su Malvinas y no quería el desorden de los izquierdistas. Pues miren lo que les llegó. La Kirchner y la ladronera de la izquierda montonera y de la izquierda kirchnerista, lo que llaman la cámpora, que ha terminado por volver al poder otra vez después del fracaso. Les pareciera que lo están produciendo en serie los dirigentes de derecha absolutamente incapaces, como el señor Macri o el señor Piñera. Ahí está Macri, ya ¡pum! ¡Pafuera! Y gana otra vez. ¡Ey! ¿Qué me dicen de Bolivia? La gente se enreda a veces y cree que lo de Evo y lo de Bolivia es igual a lo de Chávez. Ya va. Vamos por parte, mis amigos, porque no es verdad que todo sea idéntico. Y me dice República Johanna y Duque, por supuesto. El problema es que hay que ocuparse de muchos gobiernos, querida Joan. Miren, mis amigos, por Bolivia. Unos minutos sobre Bolivia, país que conocemos no muy bien, para serles sinceros. Yo conozco la vieja Bolivia, la Bolivia del movimiento obrero heroico, la Bolivia de los golpes de estados, siempre de incapaces y de locos de atar, la Bolivia de la inviabilidad histórica después de haber sido, créanme lo que les voy a decir, era uno de los países más ricos del mundo, bajo España. Era parte de España, como Alto Perú, parte del Reino, parte del Reino Español, parte del virreinato de Cusco, Lima, allí. Y entonces Bolivia tenía nada más y nada menos que las más grandes minas del mundo estaban allí. Y las minas de Potosí, en la ciudad de Potosí, albergaban una ciudad que era la más próspera del planeta. Allí se acuñaba el Real de A8, unidad de plata de España, que circulaba en el mundo entero. El Real de A8. Y la próspera Bolivia, en aquellos tiempos donde, bueno, tú podías ser muy millonario, pero no podías andar ni con un celular en la mano, ni montado en un avión. No, estoy hablando del siglo XVI, XVII, XVII, mi amigo, hasta el XVIII. Y bueno, esa Bolivia tenía algunas herencias complejas, porque es uno de los países de mayor población indígena. Se parece en cierto sentido a México, porque la población indígena era mayoritaria. Y bien, Bolivia pasó por no sé cuántas guerras intestinas, pero que siempre terminaba en un pleito por el poder central. Y una vez que agarraban el poder, entonces hacían ricos los del poder y dejaban el resto a pie. Bueno, eso se intentaron todos los tipos de regímenes posibles. Creo que hubo más, más golpes de Estado que años de independencia en Bolivia. No sé si 180, cuando estaban por ahí por los 180 años, habían 180 golpes de Estado que antes. Entre ellos algunos famosos, como el de ir y quemarles el Palacio Presencial, que se llama desde entonces el Palacio Quemado. Bueno, esa Bolivia conoció una revolución obrera en aquella época de los años en que todavía había, desde el movimiento obrero, propuestas realmente inéditas para América Latina. Habían dos países de mucha cultura política de los obreros, cultura política y además de izquierdistas, que era Cuba, Cuba, sí, Cuba, había Bolivia. Había también otros, también Uruguay, Chile, Argentina. Pero me quiero referir al caso boliviano. Un señor intelectual llamado Pedro Aguirre Gainsbourg era el inspirador de una corriente sindical revolucionaria que encabezó el señor Guillermo Lora, que fundó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Confederación Obrera Boliviana, la COP. Y tomaron el poder en 1952. Hicieron milicias, disolvieron el ejército. Los matrimonios se hacían en la sede de los sindicatos, mis amigos. Bien. Y creyeron, bueno, que era bueno, pues, una alianza con el Partido Nacionalista Revolucionario, el MNR de Páez Tensoro. Y el señor Páez Tensoro, que era una especie de filoadeco de esa misma época en que el APRA, caramba, incendiaba Perú también y los adecos incendiaban en Venezuela con su betancurismo beligerante del 45-48. Era reforma agraria, el voto universal, el voto analfabeto. Pero en Bolivia llegó hasta la revolución, hasta la revolución obrera socialista. Pero confiaron que de golpe podía hacerse constitucional aquel gobierno. Y entonces el gobierno del MNR se transformó del gobierno de Páez Tensoro en el gobierno sin el suazo y reconstruyeron el ejército. Y con la ayuda de Estados Unidos, por cierto, reconstruyeron un poco en medio de la experiencia con Vietnam, etc. En los años 62, 63, 64, montaron los llamados boinas verdes y de ahí salió un tal Barriento, que sería un Pinochet temprano, que da un golpe de Estado en Bolivia y devuelve el poder a las fuerzas armadas reconstruidas de un ejército moderno. Y allí entonces empezó otra serie de golpes de izquierda y de derecha que llevaron... Esto lo conozco yo porque lo viví. Yo estuve allí muchas veces y estuve vinculado al movimiento obrero boliviano. Y el señor Lora en particular, quien vivió en mi casa, incluso en Valencia. Digo esto para que no se crea que cuando uno habla de que fue izquierdisto era porque es vagabundo, chavista o buscando ahí como un llegue, hay un llegue, un cuanto y pa' eso en el gobierno. No, yo fui cuando se luchaba por principio, cuando se creía en esas cosas. Cuando uno en la idiotez juvenil creía que eran posibles revoluciones socialistas triunfantes. Nada más lejos de la verdad y la racionalidad, los que entendieron eso como había que entenderlo, como oportunidades para hacerse rico, siguieron y pensaron, pues desde la guerrilla venezolana se hicieron entonces prominentes hombres de la Cuarta República y con las chiripas de Caldera estuvieron más cerca ya del objetivo y con la autonomía universitaria y lograron con Caldera el sueño de ir al gobierno y ser ministro a algunos de ellos. Y con Caldera, bueno, llega el chavismo en la degeneración completa y total de la Cuarta y la revolución llegó al poder por la vía de Chávez, electo por los venezolanos y ahí empieza la gran rochela izquierdista de las clientelas y del cuanto hay pa' eso y de las ladroneras. Bueno, mis amigos, ¿y Bolivia entonces en qué paró? Golpe de Estado y gobiernos constitucionales, llegaron elecciones, etcétera y tal Mesa fue uno de los últimos que fracasaron allí y entonces llega el Evo. ¿Quién es Evo? Evo es lo que señala una foto, búsquenla, por ahí está en Google. Evo tiene a su izquierda está el señor, el narco colombiano Escobar y a su izquierda está el Chapo Guzmán, entre el Chapo y Escobar, los dos más grandes capos que ha tenido el tráfico, la producción y tráfico de drogas en América, está en el medio. Evo Morales, líder de los campesinos del Chaparés, de allá de su provincia de origen, de los sembradores de coca. Él era un líder de los sembradores de coca y como tal tuvo el pulmón económico suficiente para empezar a crecer en ese ambiente que lo permite todo, que un malandro pueda ser electo y fue electo. ¿Y qué hace Evo? Lo primero que hace es declararse todas esas cosas que él medio entendía o las repetía, mal repetía, que dijera Chávez. Y Chávez, plata y plata para allá. Y fabrican Evo Morales mayoría en Lima. ¿Y qué hizo Evo con esa mayoría? Bueno, utilizarla con todos sus ventajismos. Con una suerte inmejante empezaron a escasear las fuentes energéticas por allá en el sur y entonces les vende gas. Él les vendía masivamente gas natural a Argentina y sobre todo a Brasil, que estaba en un pleno expansión industrial, la comunidad industrial de Sao Paulo. Y el Evo se pone en la nacionalización que le aconseja Chávez, nacionaliza y efectivamente una mejoría sustancial de los recaudos del Estado por la vía de la venta del gas nacionalizado. Este aquí, que Evo le pone la mano al billete y arma una clientela, aunque casualidad se llama más movimiento al socialismo. Monta su partido, un partido lleno de arribistas, de oportunistas y de ladrones. Porque hay país para producir ladrones, compañeros. Y hace un gobierno y, por supuesto, Jorgito y la Jorgita llevan allá el sistema electoral más, ¿cómo se llama?, más interesante del mundo. Para dictadores, por supuesto. El CNE manda legiones de técnicos y tal. Y amañan toda aquella vaina que es imposible salir de un sistema electoral chavista que fabrica una presidencia de mayoría aplastante para Evo. En dos oportunidades. Y después se religió dos más que no eran constitucionales, pero él le buscó la vuelta. Hasta que por fin hace calentar a todo el mundo y lo echan del poder. ¿Y quién llega al poder? Señora, bien intencionada. Empieza entonces, no recuerdo cómo se llama la coñita señora, Yamine, Yamine Áñez, la señora Yamine, hace un gobierno muy fofo, muy poquita cosa. Muy verbal, sí, muy de discurso, muy de contraliquianismo y no sé qué cosa. Pero hay algo que se descompone rápidamente, que es que todas esas empresas estatales que Evo había puesto, digamos, bajo la tutela del partido y del Estado, si usted ataca la estructura del estatismo económico, pero no lo sustituye con unas grandes libertades económicas y con un apoyo crediticio importante, con un apoyo en el comercio mundial previamente desarrollado y preconcebido, usted entra en un bache de depresión inmediata, que fue lo que le pasó a esta señora. Entonces se convierte un gobierno que también se llena de ladrones, pero además de ineficiencia, para dotar la economía de un resorte de crecimiento continuo. Y empieza la gente a, digamos, a explayar o a hacer visible la costumbre milenaria de que el agradecimiento no está en los valores del colectivo. El agradecimiento, no, si no me das, no voto por ti. El gobierno no dio y no votaron por él. Y entonces vuelve quién, quién aspira. El señor este, ¿cómo se llama? Ese ya nombré. El que estaba antes, el que estuvo antes. A ver, ha llegado la hora del, ¿cómo se llama? Del, de la ayuda aquí. Arce. No, no. Arce es el que ganó, Flasca Michel. Yo estoy hablando del candidato derrotado. Es un tipo que viene de una pésima imagen de gestión como gobernante. Dice, esa señora es lo equivalente al estafador Guaidó en un falso poder. No, Mesa, efectivamente, Flasca Michel. El tal Mesa es algo así como el peor candidato posible. Pues ponen a Mesa contra el tal, ¿cómo se llama? El tal Arce. ¿Quién es Arce? El que era ministro de Economía, 14 años de Evo. Todo lo que fue de positivo para sectores populares que administraron la abundancia del gas bien vendido. Bueno, este, ese señor Arce tenía una gran popularidad porque se le atribuyen las cosas buenas, las malas a Evo y las buenas a Arce. ¿Y por quién votó la gente? La gente no votó por Evo, votó por Arce. No imaginen ustedes que es una vuelta automática a Evo. Eso en política no ocurre. Miren lo que ocurrió en Ecuador. Aprendan de Ecuador. Ese señor Lenín Velázquez, siendo que era el segundo a bordo del tal bicharraco este ecuatoriano, de este bicho, siempre se me olvidó el nombre por mezquino, debe ser. Bueno, resultó lo opuesto. El señor Arce resultará quizás lo opuesto a Evo. Porque no es así que Evo se fue muy clara a las cuentas. Y la votación, exacto, Correa Reyes. Así como Arce puede ser a Evo lo que Correa obtuvo de Lenín Velázquez. O sea, Lenín Velázquez y Arce son los sustitutos de dos calamidades, de la calamidad Correa y de la calamidad Evo. Bueno, eso pueden esperarlo. Entonces no nos tiremos al abandono de la desidia de que Bolivia hace vainota. No, ya vamos de tipo. Los pueblos le dan soluciones atípicas a problemas que supuestamente se parecen, pero no son tales. El mismo Arce que durante 14 años no llevó a Bolivia a una colectivización de la economía, ni la llevó a una miseria creciente. No es así. No repitan el disparate de que con Evo todo era una miseria absoluta y total. Si no, el tipo hubiera. Mire, déjenme decirlo con una cosa audaz para algunos que crean que uno ya perdió la cabeza porque no ataca. No ataca al tal Arce. Amigos, Evo tuvo 10 años parecido a los primeros 5 o 6 de Chávez con petróleo. Es decir, del 2003 al 2008, 2009, Chávez tenía apoyo nacido de que tenía plática y repartía mucho. Esa es la época de los mercaditos, de la, ¿cómo se llama? De aquellas misiones, pero a granel, que fabricaba. Chicos, yo siempre cuento estas cosas porque a veces gente no me ha escuchado y me escucha por primera vez. Gente, voy a repetir mis cuenticos pequeños de habitantes de un humilde pueblo venezolano en los años más prósperos de Chávez. Vivíamos toda clase de calamidades de parte de las estupideces gubernamentales, pero la gente hacía colas distintas todos los días en el banco de la localidad. El único que quedó, Banfuande se llamaba y después fue, este, le cambiaron el nombre, Bicentenario. Entonces, en ese banco, todos los días había una cola distinta. Un día era de madre soltera, otro día de viejita, otro día de la pensión de no sé qué cosa, otro día eran desempleo. Eran cuatro o cinco colas distintas por semana y les llegaba su platita. Y la gente vivía de esas dádivas del gobierno. Y ustedes saben cómo se conocía que el gobierno estaba manteniendo la gente humilde. Por dos cosas que se veían fácilmente en un pueblito de quinto categoría, como era mi pueblito mirar de Estado Carajo. En la cantidad de motos que empezaron a aparecer, que empezaron a aparecer miles de motos, es decir, poder adquisitivo. Y lo segundo era, no querían nadie trabajar, porque los salarios agrícolas son miserables. Porque miserables son los precios, porque miserables, porque el comercio está hecho para un agricultor héroe, que se yo, que siga compitiendo y perdiendo plata, incluso por cosecha que se le den mala. Y si se le da buena, entonces metían productos colombianos, papa o qué se yo, tomate. Y si aquello también se enredaba todo. Y había un criterio común en todos los agricultores o ganaderos de la zona. Nadie quería trabajar. ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a trabajar? Sí, por lo que trabajabas antes, ahora te lo dan en una beca de todas las misiones de Chávez. Entonces quedó el campo desierto de trabajadores y después se acabaron las misiones. Pero la gente siguió en el rebusque, en el rebusque. Bien, amigo, esa economía del rebusque, esa economía de cuánto hay para eso, de déme a mí, déme, déme. Tienes que dame a mí porque usted es el Estado rico. Y ser rico es malo, siempre y cuando no sea para las hijas. Ser rico es malo, decía el Chávez, cuando hacía de sus hijas las más grandes potentadas del país. Bueno, ser rico es malo, sí. Pero toda esa ladronera del chavismo estaba tratando, sacando millones para acá, para Miami. Deben haber por lo menos 100.000 millonarios chavistas, mis amigos. Millonarios, quiero decir, de un millón para arriba. Los más pendejos del tener medio millón. Hablo del activismo clientelar del gobierno del ciudadano. Gracias. Gracias. Gracias.